No puede ser, esa mujer es buena, no puede ser, una mujer malvada, en su mirar como una luz singular, he visto que esa mujer es una desventurada. No puede ser, una vulgar sirena, envenenó las horas de mi vida, no puede ser, porque la vi rezar, porque la vi querer, porque la vi llorar. No puede ser, una vulgar sirena, envenenó las horas de mi vida, envenenó las horas de mi vida, envenenó las horas de mi vida, envenenó las horas de mi vida. Y a mí me ilusiona, que tiemblen por mí, que tiemblen por mí. ¡Viva la luz de mi ilusión! Sé piadosa con mi amor, porque no sé fingir, porque no sé cachiar, porque no sé fingir. ¡Viva la luz! Gracias por ver el video